Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en nuestro país. En el año 2021, en torno a 130.000 personas fallecieron por una causa cardiovascular. De ellas, 30.000 lo hicieron de forma repentina o de forma súbita. La buena noticia es que podemos prevenir el 80% de estas muertes. En la unidad de prevención, de tratamiento y rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares en nuestro centro, en Olimpia, y realizando las pruebas pertinentes, nosotros vamos a ser capaces de predecir si una persona puede tener riesgo más o menos elevado de tener un evento cardiovascular, una arritmia, una muerte súbita, un infarto, agudo de miocardio, incluso si esa persona no tiene ningún tipo de síntomas. Analizando sus antecedentes personales, sus hábitos de vida, el ejercicio que realiza de forma rutinaria o la alimentación, nosotros vamos a ser capaces de determinar un perfil clínico predictivo. Las pruebas de imagen, como es la ecocardiografía 3D, tridimensional, nos permitirá analizar de forma correcta cómo es la estructura, la función del corazón. Además, vamos a estresar la función del corazón mediante una prueba de esfuerzo con ergoespirometría que nos va a permitir analizar bien cuál es la capacidad funcional de la persona asintomática o sintomática o del deportista. Si con las pruebas previas hemos detectado algún tipo de anomalía, entonces someteremos al paciente la realización de un angiotact de las arterias del corazón, que nos permita ver cómo es la estructura de sus coronarias, pero además a una resonancia magnética cardíaca de tres teslas que nos va a permitir analizar cómo es la arquitectura muscular y la función de ese corazón. Con el uso de biosensores que permiten el análisis de la frecuencia cardíaca, del ritmo del corazón, de la saturación de oxígeno o incluso parámetros como es el ácido láctico y detectados mediante dispositivos móviles en el momento en el que la persona o el deportista están haciendo su vida habitual o están haciendo el ejercicio, nosotros vamos a ser capaces también de analizar cómo es la función de su corazón en su estado de vida normal y en su vida habitual. Nos va a permitir, junto a nuevos biomarcadores de riesgo cardiovascular o incluso, en algunos casos, los estudios genéticos, establecer con mucha precisión el análisis y la posibilidad de que esta persona pueda tener algún evento cardiovascular. No sé si mi vocación es ser médico, no estoy convencido si yo nací realmente para ser médico, lo que sí tengo claro es que nací para estar cerca de los seres humanos. La medicina es un vehículo que me ayuda a relacionarme con las personas y es lo que me hace feliz cada día en mi trabajo.